Para la empresa es algo muy importante, la primera vez que estamos acompañando a la cámara en una presentación, en una jornada de estas, es muy importante porque estamos lanzando un nuevo producto, que la verdad le tenemos mucho entusiasmo y le vemos mucho futuro y nos sentimos también respaldados por la cámara. La verdad que estamos muy contentos porque el puntapié de estar acá yo creo que fue la rural, que fuimos premiados de la mejor manera con el nuevo agrupador y el helador, que ganamos el premio de oro y nos introducimos en este mundo que es el forraje, que la verdad que estamos muy contentos de estar participando acá y creo que va a ser el primero de muchos productos que vienen.